Yo estaba cumpliendo una tarea que se me encomendó para participar en la mesa de negociación y creo que el trabajo que se ha hecho era el correcto. Se dice que... Y ya me hacían falta todos los desvaríos, las diatribas, la retórica, las incongruencias, las demostraciones de ignorancia que se manifiestan muchas veces aquí en el plenario. Y a veces en este plenario, algunos de los diputados y diputadas, porque son diputados y diputadas, creen que lo saben todo. Pero lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Y entonces aquí oímos a veces muchas inconsistencias que tienen que ver con... No voy a decir el término, pero que definitivamente marcan el comportamiento de algunas personas aquí. Y fíjense bien, aquí hay mucha gente que hipócritamente clama por los precios políticos, por los muertos, por los heridos. Y detrás tienen otros intereses políticos. Y el pobre PLC está en tierra de nadie. Porque aquí viene a defender las posiciones de los que están negociando en la mesa. Pero habría que ver lo que dicen los que están en la mesa de estos pobres PLC. ¿Saben cómo les dicen? Lacras políticas. Y lo dijeron en la mesa de negociación. Cuando nosotros planteamos la posibilidad que para la discusión, para la discusión de los temas electorales, se tomara en cuenta a los partidos políticos. Esa gente no, 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 no. Y esa fue la definición que dieron. Y aquí vienen a hablar cuando no los toman en cuenta para nada. No les permiten ni siquiera, les piden audiencia. Ah, esta es otra cosa. Dijeron, ahí nos viven pidiendo audiencia. Pues nosotros no se las damos porque ya conocemos su historia, su trayectoria. Y no nos dan confianza. Esa es la verdad de los que ahora están clamando por cosas que no las sienten. Aquí hay diputados y diputadas y del PLC que ya van por su segunda amnistía. Maximino ya va a llevar su segunda amnistía con esta, porque lo beneficia. Porque me estaban diciendo que él patrocinó los tranques de sébaco. Y está tenido a ese beneficio. Y en Chinandega hay una diputada que llevaba, aquí todo se sabe. Y también tiene el beneficio de la amnistía. Allá anduvo repartiendo reales. Y repartiendo reales. Y en Chichigalpa. Y Mairena, el pobre, que la agarró del cuello. Sus propios representantes de su partido no lo quieren amnistiar. Y en la mesa de negociación. Eso para que lo sepa la gente. Para que lo sepa el pueblo de Nicaragua. En la mesa de negociación. También hay intereses en cuanto a la calidad de presos. Y ellos tenían ahí sus presos de primera clase. Y de tercera y cuarta clase. Y en determinado momento. Cuando preguntamos pues. ¿Qué presos les interesaba? Nos presentaron una lista de 32 presos. Que ellos llamaban. De importancia. Y ahí no estaba el pobre Mairena. O sea, Mairena le pasa a las del PLC. Ni está aquí, ni está allá, ni está con nadie. ¿Por qué? Ni sus mismos compañeros lo quieren. Y eso que lo sepa Mairena. Y hay que ver. Cómo se han expresado algunos. En el PLC del pobre Mairena. Se desmarcan de Mairena. Y dicen. No, 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 no. Otro tema no hay nada que ver con ese jodido. Y aquí vienen a hablar. Bavosada. Y aquí vienen a decir cosas que no sienten. Y a mí me extraña. Que un hombre con criterio. Que yo lo considero con buen criterio. Don Alfredo. Nos venga a decir. Que aquí no hubo intento de golpe. Nos viene a decir que aquí no hubo un conflicto armado. Viene a decirnos. Que aquí una rebelión cívica. Entonces estos bárbaros. Que mataron a 24 policías. ¿Con qué lo hicieron? Estos bárbaros. Que hirieron a 500 policías. De los cuales 200 y pico son mujeres. ¿Con qué lo hicieron? Estos bárbaros. Que mataron a más de 50 sandinistas en sus casas. ¿Con qué lo hicieron? A pañuelazos. Con rosas. ¿Con flores? No. Disparaban y mataban. Y destruyeron. O a lo mejor fue con puñales. Me están diciendo ahí. ¿Y saben esta rebelión cívica? Lo que provocó más de 1.500 millones de dólares en daños. Una rebelión cívica. Una rebelión cívica. Una rebelión cívica. Yo no la concibo. Que destruya hospitales. Que destruya escuelas. Que destruya centros de salud. Universidades. Y que llegue y se ensañe con módulos de construcción. Que son para beneficio del pueblo. Como sucedió en Matagalpa, en Ginoteca y otros lugares. En Cébaco. Que destruyeron los módulos de construcción. Yo, barájenme ese trompo en luña. Esa rebelión cívica. O son de mentira los muertos, los policías o los sandinistas muertos. Y son de mentira las torturas que subían en las redes sociales. Es mentira lo de Bismarck Martínez. Es mentira el sadismo y el odio con que atacaban al sandinista por ser sandinista. Explíquenmelo. Explíquenlo y díganme cómo pueden juntar esas cosas con una rebelión cívica. Las violaciones en los tranques. Porque ahí se violaron mujeres. No me explico. Y aquí viene una diputada y dice... Yo creo que estaba leyendo mal. El problema es cuando a uno le dan la lección. Y la viene a leer. Y a lo mejor las notas las hacen con mala ortografía. Y no entienden. Y se traban. Entonces, aquí vienen a decir... Yo tomaba... A ver si me lo entiendo en mi letra. Que el actual gobierno... Robó y saquea. Yo lo que he oído de los organismos internacionales... Es que el gobierno de Daniel Ortega es uno de los gobiernos que más ha cumplido las normativas en torno a los financiamientos y que ha entregado cuentas claras. Pero yo me recuerdo de otro gobierno donde se saqueó, se robó, se cometió lavado de dinero, se compraban joyas para las familias del presidente, se compraban carros, se compraban camionetas, se compraban todo con el erario público. Y que internacionalmente fue reconocido como el gobierno más corrupto de América Latina en todos los tiempos. Y la bolita del mundo. ¿Y cómo vienen a hablarnos de honradez, de decencia, de derechos humanos? Bueno, hubo en ese gobierno derechos humanos para Roberto González, que fue muerto, un estudiante universitario que fue muerto en una protesta, pero ahora no se acuerdan de eso. Otro estudiante universitario que perdió la pierna. Pero ahora, hombre, ellos mismos se han amnistiado, una amnistía para sus rogos, para sus envergüenzadas y para sus actitudes delincuenciales. Ellos son los primeros que se amnistiaron, si estamos hablando de amnistía. Ya, se les olvidó. Se les olvidó. Ya saben, 100 mil dólares. Y me decía otro diputado que estuvo en la entraña del poder, como la canción me dice, si no fue uno, fueron dos, fueron tres. Y aquí vienen, como que si no nos conocemos. Como si no sabemos quién es quién. Este es un pueblo chiquito. Este es un pueblo chiquito. Y venir a atacar una obligación. Y hay una definición de amnistía que dice, la amnistía es una decisión soberana de Estado. Que implica, viene de amnesia. Ah, y tenía, ya me había salido de mí, de lo que les iba a decir. Porque ya don Alfredo dijo que son 52 amnistías las que han habido. Y la primera es de 1829 y la hizo don Juan Arguello, pariente de la Miriam Arguello. Y el origen de la palabra amnistía es importante para que quede aquí en el diario debate. Se dio por primera vez y fue criada por un señor que se llamaba Trasíbulo. Nombrecito más bonito. Trasíbulo, un general ateniense en el marco de un golpe de Estado en el 412 antes de Cristo. Y la amnistía ha sido un instrumento jurídico que ha servido no solo en Nicaragua, sino en todo el mundo para dirimir los conflictos violentos y que busca un reencuentro y una reconciliación. Ah, pero aquí se asustan del artículo que habla de la no repetición. Pero eso no lo inventamos nosotros. Está en un documento, que para que vayan a leer, que se llama Las pautas de Belfast sobre amnistía y responsabilidad. Y esto está retomado por las Naciones Unidas y por la misma OEA, donde dice que el que es amnistiado o es liberado, tiene que cumplir con la voluntad de no repetición, porque no vas a soltar a un delincuente reincidente. Y ahí lo sacas y vuelve a delinquir. Él tiene que comprometerse en aras de esa reconciliación. Pero ellos como no saben nada, no leen nada, entonces vienen a decirnos que el concepto de repetición es un conejo que les queremos meter. Sépanlo, que ese concepto de no repetición lo metieron en la mesa de negociación también. Y nosotros le retomamos eso. Y necesariamente aquí por el afán de protagonismo de 14 piches, nosotros no nos vamos a detener en el camino que tenemos trazado. Se lo hemos dicho al mundo, lo hemos dicho como mesa de negociación, lo hemos dicho como parte de esta Asamblea. Nosotros estamos abiertos a la negociación. Pero si no quieren sentarse, nosotros vamos caminando y vamos a seguir adelante. Hay cuatro pilares fundamentales en este esfuerzo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que son determinantes para la conciliación de la paz. Y lo vamos a seguir haciendo. Uno, la ley de reconciliación. Que eso tiene su engarce con las más de casi 900 comisiones de paz que se han creado en todo el país, que están funcionando. tenemos el otro pilar, la ley de protección a las víctimas del conflicto, que ya está funcionando, ya el MinSA, Educación, Hacienda, la Comisión de Derechos Humanos, etc. están trabajando para ir a la gente. Nosotros no vamos a estar esperando a estos que están guindados de la brocha, que son chicos plásticos, niños bonitos, que están esperando las instrucciones del norte para nosotros seguir caminando. Tenemos la ley de reconciliación y paz, tenemos la ley del PIAF, tenemos un programa que se está implementando aceleradamente que tiene que ver con el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses que quieran regresar a su país. Y no sólo a los que estuvieron en el golpe fallido. Cualquier nicaragüense que quiera venir a Nicaragua a aportar a la paz y a la reconciliación, la instrucción es que en todas las embajadas y consulados del país se les dé la atención y se les preste las condiciones para regresar. Pero, una anécdota. Nosotros llevamos a la mesa de negociación esa propuesta del programa de retorno. Y cuando lo vieron, dijeron que eso no iba. Y le dijimos que lo supervisara ACNUR, que lo supervisara LOI, pero dijeron que no. Después, en los corredores de Incae, les preguntamos que por qué no querían el programa de retorno. Aguántenlo un poco, aguántenlo un poco para que los que vengan de afuera no nos hagan contrapeso. Eso significa que no quieren que vengan los que están afuera. Porque les vienen a robar cámaras. Igual pasaba con los presos. Los presos que a años que hubieran salido. Pero ellos, cuando ya estábamos finiquitando las listas, Pungún, te metían en la lista 50, 60 delincuentes comunes. El más representativo es el caso de un asesino violador de una señora de 75 años que cometió el delito antes del 18. Y ellos no lo estaban metiendo. Entonces, nosotros le dijimos que no. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, lo sacaron. Pero así hay como 50 que nos quieren meter. Entonces, a veces son ellos los que atrasan. Como el caso de Mairena, que es un caso patético. No lo quieren ellos. Ni los mismos PLC. Dicen que los compromete. Los compromete. Y cuando hablamos en la mesa, es que miren, yo tengo la facilidad de escribir todo lo en lo que estoy participando. Y ya tengo un trabajo avanzado sobre lo que hemos hecho en estos tres meses en la mesa de negociación. Cuando íbamos a hablar de temas electorales, del tema electoral, lo primero que llevaron nos presentaron un papel, una hoja. Estos son nuestros puntos. Cuando yo lo recogí, no lo había leído, pensé que iban a hablar sobre el mejoramiento del consejo, etcétera. No. ¿Saben qué era lo primero? Se van al carajo los siete magistrados del consejo, tres ustedes, tres nosotros y uno como fiel de la balanza. Entonces, yo le dije al que lo propuso, hombre, me recuerda algo que yo viví y que era parte de la época del PLC, donde el PLC lo mismo, propuso tres, tres y uno. O sea, cuando están en los medios, cuando están, les ponen una cámara, ay papito, eso los hace decir cualquier barbaridad. pero cuando pero cuando estamos ahí adentro son miembros de la de la esta fraternidad de Madre Teresa de Calcuta, mansos, mansos, y los pleitos entre ellos son terribles como los pleitos que hay al interno del PLC y por eso no tienen una posición clara y definida. Pero lo importante de esto es que nosotros teníamos un acuerdo y fíjense bien, no salió del seno de la mesa de negociación. Estábamos discutiendo la liberación de los presos que hay que definirlos como es. No son presos políticos, son políticos presos por la comisión de delitos comunes contra las personas y contra el Estado. Y cuando estábamos discutiendo todos esos temas y estábamos viendo la forma de sacarlo porque hay varias formas, el indulto, está la tramitación de los procesos como corresponde, etcétera, etcétera, pero había un montón de obstáculos. No es lo mismo sacar a un delincuente que está en la policía que sacar a un delincuente que esté en la fiscalía o sacar un delincuente que está en proceso ya de los jueces o sacar a un delincuente que ya está condenado. Son procedimientos distintos y hay que hacer tiempo. Entonces, cuando estábamos discutiendo todo eso, llegó Edwin Castro y nos manifestó en la mesa que el presidente de la República había llamado y estaba diciendo que el gobierno ofrecía o no ofrecía, iba a hacerlo al 18 de junio se liberaban definitivamente a todos los políticos presos. Y entonces brincaron los de la mesa de negociación y ahí se hizo el acuerdo, pero fue una decisión unilateral del gobierno. Ni pensaban ellos que se iba a tomar esa decisión. Y revisando todos los procedimientos y todos los mecanismos, históricamente estamos viendo que la única salida es la amnistía, porque la amnistía significa olvido, significa amnesia, significa que se borran todas las cuentas que tenía cada quien que se cierran expedientes y se da la liberación definitiva. Entonces, eso es lo que queremos, que salgan todos estos pero con el compromiso de no repetición porque no son angelitos de la caridad. Ahí está el viper, el viper va a salir y era el jefe de los vándalos en la UPOLI que mató estudiantes o un estudiante de medicina, se lo llevó a la cuesta el plomo y ahí lo mataron y lo dejaron. ¿Cómo vamos a considerar una rebelión cívica lo que pasó después del 18? Cuando vimos cuadros dantescos de un pobre policía que ni andaba en el rollo, iba para su casa, lo agarraron, lo torturaron, le balearon las piernas y después de todo eso lo mataron y después le pegaron fuego en el tranque de Masaya, en Mavasa, no sé cómo se llama. O al hijo de una dirigente del Frente Sandinista que su delito fue andar quitando los tranques, que es el hijo de la ¿cómo se llama la dirigente? ¿Ah? Amada Pineda. Eso no eso eso no es rebelión o como es rebelión cívica dicen y las armas que se que se les quitaron yo 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 no entiendo pues realmente porque hay contradicciones no existen totalmente los blancos y los negros lo que hay en la realidad son tonalidades de grises pero aquí los muchachos y las muchachas usando el término doña Violeta los muchachos y las muchachas del PLC creen que estos son ellos son los blancos y los otros son los negros que unos solo son buenos y que los otros son los malos el mundo no funciona así y en base a eso es que se necesita que se reconcilien y esa reconciliación se está reconstruyendo y definitivamente como miembro de la mesa de negociación les decimos a esta asamblea que con la aprobación de esta ley de amnistía estamos aprobando un puente tremendo para la reconstrucción del país y ahora hay una cosa la amnistía uno se puede acoger o no acoger el que no quiera que no se acoja eso es voluntario entonces ahí está si los que cometieron delitos en los tranques y que están aquí que los estoy viendo pero no quiero decir quiénes son no se quieren acoger a la amnistía que no se acojan pero la verdad es que mejor solo que mal acompañado nosotros vamos en la ruta estamos sintiendo el palpitar del pueblo en las calles en los municipios en los más recónditos y además a pesar de la barbarie no hemos parado de caminar un minuto se siguen construyendo escuelas se siguen construyendo hospitales se sigue dándole atención médica a los más pobres a los más humildes se sigue desarrollando el país se están construyendo hospitales que ya envidian en América Latina la matriz energética ya va por el 95% hemos cambiado el 60% ahora son la energía que se genera en el país es energía que no se genera con petróleo en agua potable estamos casi llegando al 70% en las zonas urbanas la incidencia en los colegios de los jóvenes está arriba del 27% de incremento eso es querer a su país eso es querer a los más humildes por eso es que esta bancada no está al servicio de los banqueros de los grandotes de los millonarios está al servicio del país está al servicio del pueblo y se presta la atención médica se le da la escuela a todos independientemente no se le pregunta si es liberal o es andinista o es que cualquier cosa o es tranquista esa es la diferencia y por eso yo demando que todos seamos consistente con la responsabilidad que tenemos con el país y votemos por la paz y votemos por la reconciliación y eso pasa necesariamente por aprobar esta ley de amnistía que va a amnistiar sabemos que es un trago amargo porque van a salir asesinos delincuentes etc pero es necesario para que el país continúe caminando muchas gracias presidente